Misma me dije ¿Cómo le haré pa' morir en México y pasar bien desapercebida? Y dije, me voy a morir Ahora sí que me les muero todita No más déjenme en Mejayo un lugar Donde desfallecerme solita Salí a caminar evaluando las distintas maneras ¿Pa' qué le doy tanta vuelta si aquí a nadie le importa de veras? Pueblo hecho en México, está bien hecho El dicho lecho, no hay tanto trecho Ya no le busqué Ya lo he hecho pecho Sí voy a pedirles un favor Que no se culpe a Naiden por mi muerte Últimamente, ¿quién me manda a andar de liosa? ¿Están naciendo en México? ¿Ha habido tanto pinche continente? Ah no, vieja no, vieja y así a Juárez Ah, culera una Y sí les voy a pedir que ahorita mismo gritemos todos juntos Benditas Benditas sean las leyes, son Benditas Bendita la justicia, son Bendita Benditos los gobiernos, son Benditos Benditos los hombres y las mujeres que respetan el derecho de toda mujer a mal morir Que nos... Violente, que nos mutilen, que nos reguellen, que nos ultrajen, que nos maquilen, que nos empaquen, que nos exporten Que nos pregunten, que nos investiguen, que nos oculten, que nos desoyen, que nos entierren, que nos defuesten, que nos desluquen, que nos desnuden, que nos desniembren Que nos castiguen, que nos olviden, que el fin ya acabó Así se hace en mi país Así se hace Que nos desnuden, que nos desnuden, que nos desniembren Todas con una sonrisota así bien grandota y bien fuerte los aplausos Que nos... Violente, que nos mutilen, que nos demuellen, que nos ultrajen, que nos maquilen, que nos empaquen, que nos exporten Que nos pregunten, que no investiguen, que nos oculten, que nos desoyen, que nos entierren, que nos secuestren, que nos desloquen, que nos desnuden, que nos estiembren Que nos castiguen, que nos desnuden, 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 que nos desnuden ¡Felicito!